Vamos a venir por acá, como les prometimos, tenemos moda y está aquí Maru Wright con nosotros, nuestra invitada. Qué fiel de tenerte, Maru, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Un gusto tenerte, como te mencionaba, porque vamos a tener moda definitivamente. Pues Killer Queen es la marca que nos has traído con una tendencia súper chévereza. Así que cuéntanos, entonces, colores, texturas, modelos. Muchas gracias por invitarnos, estamos súper contentas de estar acá. Te cuento que ahorita acabamos de lanzar con la marca Killer Queen una colección especial conjunto con Flor María, en la cual lo principal son las flores. Nos inspiramos. Así es, como dice su nombre. Exacto, nos inspiramos en su nombre. Claro que además tenemos que hay mucha tendencia con las flores. Sí, están súper de moda. Están los estampados. Ahí lo has combinado, si bien es cierto, utilizas flores en la parte de arriba, pero abajo ya no lo recargas tanto, ¿no? Correcto. Pero está lindo ese. ¿Eso es un short o una flora? Es un enterito, sí, de short. Ah, es un enterizo. Es un enterizo de short que se puede usar de día o de noche para algún evento. Ahora. Es súper práctico y cómodo también. ¿Esa línea de ropa es para la mujer más entrada en curvas, la mujer ecuatoriana más entrada en curvas, o para cualquier tipo de mujer? En verdad es para cualquier tipo de mujer. Ok. Porque nosotros siempre nos preocupamos de hacer tallas desde la extra small hasta la extra large. Perfecto. En pantalones hacemos nueve tallas de pantalones para que cualquier... Y diferentes cortes además, que también es importante. Porque no a todas nos queda bien el mismo corte. Claro, y Maru, si lo dices porque sabe, ella es diseñadora justamente de esta línea. Así es. Ahí vemos en el pantalón la flor que no puede faltar. El aplique. El aplique y que están súper de moda además, ¿no? Sí, súper en tendencia, los bordados y los apliques florales. Y también la blusa tiene su toque floral y en ese caso has escogido colores mucho más suavitos en la parte de arriba, ¿no? Sí. El celeste, el salmón. Exacto. En la línea de flor hay prendas como para el día y prendas también como más en la noche. Lo que vimos antes es un poco más para una ocasión especial. Una ocasión, una noche. Esto es como para cualquier día. Claro, y puede ser para las madres que tienen sus hijos incluso y que pueden, que están en el sube y baja, en el corre, corre, como yo siempre digo. Necesitamos estar cómodas pero al mismo tiempo lindas. Sí. Y no, como verás, nada es tan entallado. O sea, te arma bonito. Claro. Pero es sueltito porque las mujeres lo que quieren es verse bien, sentirse seguras y cómodas. Claro. Y esto disimula cualquier gordito, barriguita. Cualquier gordito, barriguita, claro. Es verdad. Además de que tengas el cuerpazo y no tengas abdomen, es verdad, la tendencia ahora ya no está para todo pegadito. Correcto. Se da oportunidad a que las telas huelen un poquito más, ¿no? Sí, son telas frescas y cómodas, así es. Bueno, además de ropa, como vimos, este enterizo, jeans, blusas, ¿tienen ofertas de vestidos, de otro tipo de prendas que las mujeres nos gustan? Bueno, nuestra ropa es casual, pero con Flor nos hemos adentrado un poco en lo semiformal. Ok. Y tenemos también unos enterizos largos de pantalón que son más elegantes. ¿Flor tiene mucho que ver también con su opinión y sus gustos en esta línea? Sí. Nosotros tuvimos una reunión creativa con Flor para conocerla mejor sobre su estilo y en base a eso yo lo plasmé en los diseños. Lindo. Me gusta esta combinación, sobre todo el color de arriba es tan bonito. Yo creo que queda muy bien a las morenas. ¿Tú qué dices? ¿También a las blancas les luce? Sí, el rosado es un color que le queda bien a todo el mundo. A todo el mundo. Y la gente no lo sabe. Sí, yo pensaría que más bien a las morenas les luce mejor, pero tú dices a las blancas también es cuestión solo de probarlo e intentar. Y la combinación es como muy segura, ¿no? El negro que es un clásico que combina con todo, con un color como el rosa. Sí. Precioso. Y bueno, también las mangas tienen esos detalles. El detalle en randa, sí. Está de moda, ¿no? Está de moda. Bueno, por supuesto la tendencia de up shoulders que ya la hemos venido viendo. Pero va a continuar. Eso es bueno. Y los detalles de randa que también son como femeninos y un poquito sexy. Claro. Y eso también es parte de la colección de flor. Claro, y ahora decías los up shoulders, yo decía qué bueno que se mantengan porque ya vamos con esa tendencia algún tiempo. Sí, pero sí se van a mantener. Y como tenemos tanto de ese tipo de ropa, qué bueno que se mantengan porque así la vamos a utilizar mucho más. Claro, sí. Ahora, ¿en qué otros tonos juegan tu colección o qué otras tendencias te has basado para poder hacerlo? También tenemos muchos cortes asimétricos. Ok. Asimétricos, para el que no sabe y nos está viendo, es cuando un largo de un lado es diferente al otro. No necesariamente tiene que ser todo igual. Exacto. Como la blusa que vimos antes, que es de un hombro y es irregular, digamos. Irregular. Los tonos, pues definitivamente me encantan porque ese sí es un tono súper brillante o vibrante, ¿no? Sí. Queda lindo con el blanco. Maru, cuéntanos para todas las personas que nos están viendo y les interesa esta línea ahora que, bueno, que en el Queen se ha fusionado con flor. María, ¿dónde pueden conseguir todas estas prendas? Bueno, tenemos dos locales. Uno en Molde el Sol, en Planta Baja y el otro queda en el Río Centro del Dorado, también en Planta Baja. Perfecto. Entonces, ahí en internet tienen redes. Sí, claro. ¿Cuál es? Pueden seguir en Instagram que es arroba Killer Queen Jeans. Perfecto. Entonces, ahí está para que sigan un poco más de esa línea de Killer Queen con Flor María Palomeque. Lindísima todas estas tendencias y estas prendas que nos han traído. Gracias, Maru, por acompañarnos. Nos vemos en una pausa comercial y retornamos.